La decimoctava jornada, quinta de la segunda vuelta dentro del Campeonato Nacional Liguero Primera División del Balonmano Español. De nuevo aquí desde el Pabellón Municipal de Deportes de Sagunto, donde el equipo local recibe en esta ocasión nada más y nada menos que al Club Balonmano Altea. El equipo alicantino que está encaramado en la segunda posición a tan solo dos del líder, Caserio Vigón, que está con 28 puntos. Por lo tanto, Club Balonmano Altea con 26 puntos, en tanto en cuanto Puerto de Sagunto ahora mismo está ubicado en la séptima posición de la tabla con 20 puntos. Les recuerdo que de cada uno de los tres grupos que conforman la primera división del Balonmano masculino, de cada uno de los tres grupos, como digo, promocionan dos para el ascenso. Ahora mismo, Club Balonmano Altea dista seis puntos de Puerto de Sagunto, tampoco es una distancia ni mucho menos insalvable. Y ello hace pensar que estos dos puntos hoy en juego en litigio son algo más que eso, algo más que dos puntos. Ya están los jugadores de Puerto de Sagunto sobre el parqué. Van a jugar, ahí tenemos a Boli, jugando por los extremos, el número 17 será Álvaro junto con Nacho Vázquez, junto con Jesús Alíndez. Los dos hermanos de Alíndez estarán en la formación inicial y el número 17, como digo, Antonio. Los señores colegiados son Pérez Salor y Tejedor Palacín, ambos pertenecientes al colegio valenciano. Y dentro de breves instantes dará comienzo el encuentro. Hay tres ausencias significativas dentro del conjunto porteño. Gallard, que todavía sigue convaleciente de esa lesión que tuvo hace ahora dos partidos aquí mismo, se la produjo jugando frente al Iberpie Lelda. Y después también, Pedro, el meta que habitualmente juega de teórico suplente, está todavía con un esguince de tobillo. En su lugar, hoy ha sido convocado el número 12, Belmonte. Y también sigue convaleciente de su esguince en el brazo, Carlos Núñez. El partido ha comenzado ya y está moviendo ya el balón el equipo alicantino por medio del número 18 de Peñarrubia. Jugando para Israel, Peñarrubia ahora de nuevo con Gutiérrez. Y primeros... Primer golpe franco a favor del equipo alicantino. Vemos la defensa formada por Pedro Conde. Ahora con una clara consigna, la de presionar en la línea de nueve metros. Falta sobre Peñarrubia. Vemos a Jesús Galíndez como sale a presionar junto con Antonio. Moviendo Rodríguez en el extremo izquierdo por parte del balonmano Alteago. El primer lanzamiento que detiene Boli. Y da opción al ataque. Ahí está jugando Álvaro. Álvaro con César Galíndez. Álvaro con Nacho. Vázquez. Antonio. Vázquez para Álvaro. Jesús Galíndez... Perdón, César Galíndez. Y ahora un golpe propiciado por el número 14, Laredo. Golpe franco. Y ya está jugando Jesús Galíndez. Vázquez con el número 2 con Álvaro. Se desmarcaba Galíndez ahora en la posición de pivote. Va a recuperar Vázquez. La defensa del club a lo malo Altea es muy similar a la de Puerto Segundo. Con dos hombres saliendo tanto a Vázquez como al número 2 Álvaro. Atención ahí al número... Y a Antonio. Deja para el número 20. Para Nacho. Gol. Ocupó ahora la posición de doble pivote Nacho. Y completamente desmarcado ha conseguido el primer gol de Puerto de Segundo. Les decíamos que la defensa tanto de un equipo como de otro es muy similar con dos hombres saliendo. Hasta prácticamente ahí tenemos a Jesús Galíndez en el centro de campo. Jesús Galíndez se pega materialmente a López Coloma. El número 10 jugando Israel para Peñarrubia. Peñarrubia moviendo el balón con el número 2 con Gutiérrez. Acaba de cortar. Buena anticipación. Buena anticipación del número 19. Sobre el número 19 Osorio ha sido César Galíndez. Y una clara falta que los colegiados no han querido pitar. La defensa de Puerto de Segundo en los últimos compromisos está siendo quizá su línea más notable. En el último partido disputado en la cancha del Torrevieja donde se empató 17. Esa cifra de tan solo 17 goles encajados hace pensar que la defensa en aquella ocasión funcionó bien. Ya está jugando Galíndez con Antonio. Antonio puede marcar. ¡Gol! ¡Segundo gol! Vio perfectamente César Galíndez el desmarque de su compañero. Y Antonio a los aproximadamente 9 metros entró con una exhalación y se plantó delante del Meta Encinas. Segundo gol 2-0. Ventaja inicial para Puerto de Segundo que ha salido con ganas. Ha salido con garra. Recordemos, estos dos puntos son muy importantes. Ahora paró otra vez Boli. El segundo intento también. ¡Para dónde Boli! ¡Para dónde Boli por dos ocasiones! Y el público así se lo agradece. Vamos a ver si Boli hoy está concentrado. ¡Para dónde Boli! Como no suele tener acostumbrados, sin duda alguna, Boli puede ser un bastión inexpugnable ahí en la portería de Puerto de Segundo. Y el equipo local jugando para imponerse ya por 3-0. Jugando en el extremo, ahí está Álvaro. Álvaro deja para Jesús Galíndez. Galíndez para Antonio. Antonio para Vázquez. Vázquez jugando en el lateral. Ahí está el número 20, Nacho. De nuevo Vázquez. Vázquez que ha tomado la responsabilidad ante la ausencia del 7 inicial de Martínez. Ahora perdió Galíndez. Atención al contraataque más llevado por el equipo de Altea. Y por lo tanto, balón de nuevo que corresponde jugarlo a Puerto de Segundo. Un ritmo frenético el que ha impuesto Puerto de Segundo en estos primeros compases del encuentro. Hay que empezar a marcar distancias y lo mejor de todo hay que empezar a marcar distancias en cuanto al juego exhibido. Vázquez jugando con Galíndez en el extremo derecho. Galíndez que parece haberse sentado ya definitivamente en esa posición en el ala derecha. Donde posiblemente su rendimiento sea mayor. Nacho con Álvaro. Álvaro jugando con Vázquez. Vázquez en esa puerta atrás. Antonio a punto de perder. Segundo balón consecutivo que pierde Puerto de Segundo. Hay que intentar generar ese juego. Jugar con más calma. Han sido dos balones que apoyan el puesto a Puerto de Segundo ya con una ventaja de 4-0. El fujo ahora. Un defensor porteño. A Peñarrubia. Peñarrubia jugando con López Coloma. López Coloma para Gutiérrez. Gutiérrez de nuevo, atención, se puede levantar. Ahora hay un desmarque claro. Desmarque claro de dos jugadores del club a la mano. Altea se equivocó ahora. Antonio pensó que el balón lo iba a recuperar. Jesús Galíndez en esa anticipación defensiva. Y ya corría el contraataque cuando se quedaron solo tanto su atacante como el jugador que se desenvuelve por la zona donde defiende ahora mismo Jesús Galíndez. Vázquez. Vázquez con Álvaro. Ahora de nuevo Vázquez. 2-1 en el marcador. Cinco minutos transcurridos. Atención. Álvaro puede marcar. Intentaba zafarse de la pegajosa barca de los hombres de Altea. Vemos la defensa apresionante, tanto el número 18 de Peña Rubia como del 14 López Coloma. Puede ahora Álvaro a punto de perder. Recupera finalmente un tanto enmarullado ahora el juego de Puerto Segundo. Jesús Galíndez vuelve a perder el equipo local. Puede perder ahora falta. Presionó antirelamentariamente ahí César Galíndez. Y tercer balón consecutivo que se escapa de las manos a los jugadores porteños. Montando en un nuevo la jugada de ataque el Peña Rubia. Peña Rubia jugando con el pivote. Anticipación ahora de César Galíndez. El balón no obstante sigue en las manos de los jugadores alicantinos. Y atención. Tarjeta amarilla, cartulina amarilla para Jesús Galíndez. Osorio con Peña Rubia. Peña Rubia de nuevo. Se ha culizado antirelamentariamente en esta ocasión por parte de Álvaro. Gutiérrez. Gutiérrez con Osorio. Osorio con el número 18 con Peña Rubia. Lanzó. Fácil para Boli. Atención a la jugada de contraataque. Jesús Galíndez abre para el extremo. No se encuentra Nacho. Gol. Gol. Primer contraataque de Puerto. Segundo. Tres. Eran tres jugadores para tan solo un defensor del club. Alomar Altea. Y tercer gol de esta ocasión. De nuevo Nacho que ya se coloca con dos tantos. López Coloma para Gutiérrez. Gutiérrez de nuevo con Peña Rubia. Peña Rubia abre todavía más para el número 10 para Israel. De momento se está frenando bien la subida del número 18 de Peña Rubia. Del central. Peña Rubia. Peña Rubia con Osorio. Sole para López Coloma. López Coloma. El centro y el nuevo. Buena la defensa ahora. Está defendiendo con mucha intensidad. El equipo porteño. Atención al número 15. Atención a López Coloma. Siete metros. No. No ha picado de nuevo. Golpe Franco. Jugando ya el equipo de Altea. Ahí está Gutiérrez. Gutiérrez abrirá nada más. A punto. A punto. De recuperar el balón. Álvaro. Debe venir pensando en lanzar los jugadores alicantinos. Gutiérrez. Para Peña Rubia. Peña Rubia no. Para el número 2. Para Gutiérrez. Atención a Gutiérrez. Intenta irse. Viene en el extremo. A dos jugadores. Y de nuevo esa defensa de anticipación. Aunque de forma ilegal. Pero está frenando en principio a los tiradores del equipo alicantino. Gutiérrez que ha cambiado su posición. Ahora está en la parte derecha. Ahí está. Vean de nuevo cómo intenta recuperar. Atención porque están rozando el pasivo. Va a tener que lanzar Gutiérrez. Hay que tapar. Hay que tapar el hueco. Hay el número 10. Paró Boli. Paró Boli. Está inconmensurable en estos primeros compás. En estos primeros minutos del partido. Ha realizado ya cuatro soberanas actuaciones. Y sigue ese ritmo frenético en defensa del equipo porteño. Atención porque llevan ya cerca de dos minutos. Cerca de dos minutos. Los jugadores del club normal Altea llevan ya eso. Aproximadamente cerca de dos minutos y conseguir nada fructífero. Ahora el juego se ha detenido. Ha recibido un golpe totalmente involuntario. El número 18 del equipo de Altea Peña Rubia. Y se mantiene en el luminoso. El 3 a 1. Va a dar la puerta de dos a un tocoando. A punto de concluir los primeros diez minutos. Ahí tiene otra muestra de la anticipación. Y es prácticamente imposible entrar a los jugadores alicantinos en esa tupida defensa que ha montado hoy el equipo porteño. De nuevo paró Boli. Es la única forma que tienen los jugadores visitantes de marcar y es lanzar desde el exterior. Pero hoy Boli está muy acertado. Hay una clarísima tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Peña Rubia. Ha sido un placaje de Rubi más que de la lomba. Y tarjeta amarilla para Peña Rubia. Juan Antonio. Antonio con César Galíndez. De nuevo Antonio. Puede abrir todavía más para Álvaro. De nuevo falta a la altura de los nueve metros. Vázquez para Álvaro. Álvaro. De nuevo Vázquez. Vázquez. Antonio puede abrir más. Hacia la posición de César Novo. Lanzó el mismo Antonio y gol. Cuatro a uno. Segundo gol de Antonio en Puerto de Segundo. Tan solo han conseguido romper la red. En fin, las dos jugadores. Antonio y Nacho. Ambos dos goles. Esos son los cuatro que mantiene Puerto de Segundo. Atención porque son tres de diferencia para el equipo local. Gutiérrez con López Coloma pivotando. Y ahora hay... Vamos a ver. Ha pitado. Falta, falta. Golpe Franco. Pivotó y consiguió marcar, pero... Ha pitado ya golpe Franco, además. El propio colegiado ya ha señalado pasos. López Coloma con Peñarubia. Peñarubia en el centro. Está el número 2 Gutiérrez. Pivotada. Para el número 15. Coloma. Pero es en la primera ocasión en la que pueden lanzar con cierta soltura los jugadores alicantinos que no se encontraban asfixiados por la defensa local. César Galíndez con Antonio Vázquez iniciando la jugada de ataque local. Álvaro tiene pasillo. A la Vázquez de nuevo. Habrá más al extremo donde se encuentra César Galíndez. Ahora la defensa de Altea también muy, muy presionante. Hay golpe Franco. Atención, parece que va a entrar ahora. Efectivamente Martínez entrará por primera vez en el encuentro. Martínez que ha extrañado mucho su no presencia, su no participación en ese set inicial. Ha robado ahora ingenuamente el balón del equipo de Altea. Y de nuevo gol. Parada, paró, paró, paró. Cuando lo más fácil parecía... Era que entrara ese balón. Bolli de nuevo acaba de realizar una extraordinaria intervención. Ahora hay falta, falta sobre Vázquez. ¿Cómo ha aguantado Bolli ahí? Esa entrada del número 3 de Rodríguez. Aguantó perfectamente con su cuerpo. Y consiguió que el balón no entrara. César Galíndez jugando para Vázquez. Vázquez con Martínez. Vázquez tiene solo completamente a Jesús Galíndez y los tantos. Nacho que marca. Tercer gol de Nacho. Quinto para Puerto de Segundo. Interesante ahora la permuta en las posiciones tanto de Nacho como de Jesús Galíndez. Jesús Galíndez que se ha desplazado hacia el extremo. Y Nacho ocupaba la posición de doble pivote. 5-2. Se mantiene esa diferencia de tres goles. Buena renta de momento. Atención, hay pasos. Puede haber jugada de contraataque. César Galíndez para su hermano Jesús. El balón corresponde a Puerto de Segundo. Vázquez puede abrir. Antonio puede abrir para Martínez. Atención, atención, atención a esta entrada dura de Osorio que recibe Cardulina Amarilla. Y también es excluido con dos minutos. Ha sido una entrada fortísima. Ya está jugando Vázquez. Vázquez con Martínez. Martínez. Paso para pivote. Vean ustedes cómo se le marca Nacho. Puede marcar, puede marcar gol. Golazo soberbio ahora. Cómo han jugado. Cómo han jugado Martínez, Vázquez, Álvaro. Y el pase final para el extremo. Donde Nacho establece su cuarto gol en tan solo 14 minutos transcurridos. 6-2. Seis, dos, cuatro tantos. De ventaja para Puerto de Segundo. Ahora hay dobles, claro. Y de nuevo violación. Atención al pase entre otro ataque. Está Nacho. Puede marcar. Va a parar. Jugará para Antonio. ¡Gol! ¡Gol! Golazo otra vez. ¿Qué momentos más espléndidos de juego está marcando Puerto de Segundo? Cómo está jugando con intensidad y con ganas. Hacía tiempo que no se le veía jugar de esta forma. Y séptimo gol de Puerto de Segundo. Tercero de Antonio. Y siguen siendo tan solo dos jugadores los que marcan por el bando local. Nacho con cuatro. Antonio con tres. Atención de nuevo. Otro golado perdido por Puerto de Segundo. Está desarbolado el equipo de Altea. Gol. ¡De nuevo! Gol para Puerto de Segundo. ¡Qué forma de desarbolado el equipo! ¡8-2! Llevamos tan solo 15 minutos de juego. Y ya van ocho goles en el casillero de Puerto de Segundo. El público está vibrando de lo lindo. Porque el partido responde a su enfrentativa. Paró ahora Boli. Paró Boli. Pero siete metros. De incultados por los colegiados. Y han sido tres jugadas consecutivas en las que Club Balomano Altea perdió el balón por una violación. Vamos a ver ahora esos siete metros. Gol. Gol de Gutiérrez. Y 8-3 de momento. En el momento esta renta puede permitir a Puerto de Segundo llevar el encuentro con mayor facilidad. Y desplegar el potencial que lleva dentro. Hay muchísima motivación. La segunda vuelta ha comenzado por unos derroteros similares a como comenzó la primera. Y tan solo hay seis puntos de diferencia entre el séptimo clasificado y el segundo que es precisamente Club Balomano Altea. Martínez. Martínez jugando para Pivote. Pues se demarca Martínez. ¡Qué bueno el pase! ¡Qué bueno el pase! De Jesús Galeñas que es de Pivote. Y Martínez vio perfectamente el desmarque. Otro gol del sueño. Noveno ya en Puerto de Segundo. Está rompiendo todos los sistemas de Club Balomano Altea. Que si bien había comenzado defendiendo de la misma forma que Puerto de Segundo. Con un 4-2 muy muy presionante. Ahora esa defensa no le sirve de nada ante el despliegue potencial del equipo local. Atención ahora al pase. Las manos blandas del número 10 de Israel. Y oportunidad para ensanchar. Para abrir más diferencias todavía en el marcador. No está nada mal. No está nada mal. Que Vázquez y Martínez ralenticen un tanto el juego. Que impongan su veteranía. Eso sin duda alguna va a favorecer el juego de Puerto de Segundo. Jugando Antonio. Antonio para César Galíndez. Antonio de nuevo para Jesús Galíndez. Puede abrir para su hermano. Atención a Jesús. Gol, penalti. Penalti, penalti. Ahora no ha favorecido. No ha habido ley de ventaja para Puerto de Segundo. Pero cómo está entrando el equipo local. Está entrando por las bandas igual que por el centro. Atención Nacho. Puede establecer su quinto gol. Paró, paró. Rechace nuevo para Nacho. Gol. Gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué gola! El segundo esfuerzo en una vaselina un tanto indecisa. Aguantó mucho Nacho y a punto estuvo de detener el portero alicantino. No obstante, subió al marcador 10-3. Siete goles de nuevo. Ventaja que campea en el luminoso. López Coloma para Osorio. Osorio que ya ha vuelto de su exclusión. Ahora hay falta sobre Gutiérrez. Osorio con Peñarubia. Peñarubia abriendo para Gutiérrez. Gutiérrez. Ahí va la defensa. Anticipación. Puede ser un nuevo contraataque. El balón es para César Galíndez. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Están jugando simplemente en el sueño. Jugando al contraataque con la misma intensidad que juegan en defensa. Esa anticipación es el AEIOU del balonmano. Anticipación en defensa y salida rápida al contraataque. De nuevo eran superioridad numérica en el contraataque. Tres para dos. ¡Paró, gol y otro paradón increíble! Increíble cómo está jugando. Rayando a un nivel excepcional todo el equipo en completo. Ahora hay falta en ataque y quizá ese reverso es posible. Que efectivamente arrollaba a su defensor Jesús Galíndez. Y una lástima porque se hubieran puesto de haber conseguido ese gol ya con nueve goles. Ojo, nueve goles de ventaja en tan solo 19 minutos. ¡Vean de nuevo la anticipación! ¡Qué forma de defender ahora! Una decisión un tanto polémica del señor colegiado. Y vean ustedes a Vázquez. Pueden oír a Vázquez como chillen sus compañeros, como arengan sus compañeros. Para que no se pierda esa intensidad en defensa. Sigue la defensa apresionante con esos dos hombres. Ahora pasillo para Gutiérrez. Y gol. Es el cuarto gol de Altea. La arjeta amarilla para Martínez. 12-4. 20 minutos transcurridos de juego. Y hay relevo en puertas a un toro. Entra el número 4. Viñas. Se sienta Jesús Galíndez. Que no había tenido una sustitución desde el principio. Antonio con Viñas. Viñas de nuevo jugando para Antonio. Antonio con Vázquez. Vázquez, Martínez, Martínez. De nuevo Antonio puede ir. ¡Gol, gol, gol, gol! Dos fintas consecutivas. Levanta el brazo. Y completamente sola antepuerta. Establece el décimo segundo tanto del equipo porteño. ¡Gol, gol, gol! Como ha quebrado en dos ocasiones solamente con el movimiento de cintura. Antonio, atención, el número 15 es Orio. Perdón. López Coloma. López Coloma se levantó con potencia y establece el 12-5. Hay que mantener ese mismo ritmo en defensa. Intentando sobre todo bloquear, tapar esos disparos desde aproximadamente 8-9 metros. Como este último realizado por López Coloma. Antonio jugando con Vázquez. Martínez. Que no es la doble defensa que se desarrolla. El pivote porteño es en este momento César Galíndez cuando su hermano se ha ido. ¡Golazo! Ahora no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha apitado invasión, invasión de la zona. Y había recibido Nacho en posición de doble pivote. Rodríguez con Gutiérrez. Gutiérrez para López Coloma. López Coloma. Gutiérrez. Ante él, Viñas. Acaba de entrar. Ahora el lanzamiento de cadera. Y los jugadores alicantinos que acortan distancias. Ahora 12-6. 12-6. Ha perdido un poco de fuelle el equipo local. Pero es lógico. Después del ritmo descomunal con el que han tejado jugando. Nacho, Martínez, Vázquez, Antonio, Viñas en el extremo derecho. Viñas, segundo partido consecutivo de Viñas. Vázquez. Ahora hay falta. Falta sobre Vázquez. Vamos a ver. Sacó o no sacó de forma reglamentaria. Reglamentaria. Y el señor Regiado que manda repetir el lanzamiento. Antonio con Viñas. De nuevo, Antonio. A punto. De nuevo. Pues está siendo bastante fácil. Les está resultando fácil entrar hoy. Por esa parte central, algo que no ocurría en los últimos partidos. Por lo menos aquí en casa. Para los jugadores de puertos. Ha habido ahora tarjeta amarilla para un jugador alicantino. Para el número 10, Israel. Antonio. Antonio jugando para el doble pegote. Nacho. De nuevo, golpe franco. Y da la impresión de que ahora la defensa alicantina está un tanto más organizada que hace algunos minutos. Ahí está de nuevo. Golpe franco favorable a Puerto de Sagunto. Vázquez con César Galíndez. De nuevo Vázquez. Martínez. Martínez que todavía no ha entrado en juego. Viñas. Este nuevo Antonio jugando para César Galíndez. Intenta pintar. Y de nuevo, falta sobre César Galíndez. Ahora la presión es fisiante y corresponde al TEA. Martínez. Hay que intentar lanzar. Martínez puede irse. Ha perdido frente al número 14. Laredo. Si hace falta puede ser discurso. Paró, paró Bolli. Paró Bolli. Vamos a ver. Ha pitado 7 metros. Efectivamente. Ha esperado quizá demasiado ahí César Galíndez. A cortar el balón. Y prácticamente lo ha hecho cuando ya había lanzado Laredo. Veralti por tanto a favor de club a la mano Altea. Y es Gutiérrez. Gol. Gol de Gutiérrez. Segundo. Gol transformado por este jugador. Segundo penalti a favor de Altea. Hay que animar al equipo. Que ha perdido, como digo, un poco de intensidad en su juego. Ha entrado Santi a la cancha. En lugar de Nacho. Quizá Nacho esté cansado. Y su entrenador ha creído más comienzo en sustituirlo. Por lo tanto, ya está Santi en la pista. De nuevo, falta favorable a Puerto de Sabunto. César Galíndez con Martínez. Martínez, Santi. Ahí está Martínez. Puede irse. Hay falta. Hay dos minutos de exclusión para el número 14 para Laredo. Estamos a cinco minutos para que concluya el primer tiempo. Cinco minutos, cinco goles a favor para el equipo local. Viñas, Viñas con Vázquez. Álvaro con Martínez. Álvaro. Puede entrar, puede entrar por el centro Martínez. Puede... ¡Gol! Ha aguantado de nuevo Martínez. Aguantó en el aire. Un timing perfecto. Y después ya el gol que sube el marcador. 13-7. De nuevo esos seis goles arriba. Seis goles que permiten de momento afrontar esto que queda. De primer tiempo con comodidad. Y comenzar la segunda parte con tranquilidad. Ahora hay una falta sobre Rodríguez. Falta de Viñas. Jugando Peñarrubia. Peñarrubia con Gutiérrez. Rodríguez, perdón, no Gutiérrez. Rodríguez, no va para Peñarrubia. Ahora hay presión antirreglamentaria tanto de Martínez como de Santi. Y ya no se ve como ahora tan solo presiona por el bando porteño Vázquez. Israel, Israel puede... Vamos a ver, hay tres jugadores con él. Tres jugadores había con el extremo Israel. Y les decía que ahora ya tan solo Vázquez ejerce esa presión. A un álvaro también le acompaña. Sale aproximadamente a la altura de los 12 metros. Rodríguez, vamos a ver. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Vázquez. Es la tercera tarjeta amarilla que señalan ya a jugadores de puertos a mundo Vázquez. Jesús Galíndez y Martínez. Difícil, difícil de nuevo entrar ahí por la zona central donde César Galíndez y Martínez se lo están poniendo realmente complicado. De nuevo Peñarruya. Peñarruya para Rodríguez. Va a tener que pensar en lanzar porque el pasivo está rondando. Atención al número 15. López Coloma de nuevo defendiendo con fuerza. Y tienen que lanzar. Vamos a ver. Especialmente López Coloma ha dejado solo a Laredo. Ahora hay un fallo defensivo. Han salido dos jugadores a tapar la entrada de López Coloma. Y Laredo, el número 14, pivote, se ha quedado completamente solo. 13. 13, 8, 5 arriba. Quedan menos de 3 minutos, 2 minutos y medio. Y ahora hemos llegado a la conclusión de este primer periodo. Álvaro, Álvaro jugará con Viñas. Viñas no puede entrar por el extremo derecho. Tiene que volver. Reinicia la jugada. Es la posición central Martínez. Reverso de Martínez. Atención porque se puede ir. Dos minutos. Dos minutos. Ahora ha habido una descompensación puesto que el balón llegaba limpio hasta Vázquez. Y Vázquez estaba encarado solo ante la portería que defiende Encinas. Dos minutos para el número 10. Dos minutos para el Real que acaba de recibir una tarjeta amarilla. Viñas con Vázquez. Vamos a ver si aprovechan esta superioridad. Vázquez al extremo. Santi. Santi solo ante puerta. Gol, 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 gol. Santi que se lo trabajó puesto que tenía primero la posición ligeramente ganada. Después fintó y aguantó hasta que consiguió marcar por el ángulo largo. 14, 8 y Santi que inaugura su casillero particular. Rodríguez. Rodríguez jugando con Osorio. Perdón, Peñarubia. De nuevo Rodríguez. Falta. Falta de viñas. Riguroso ahora el arbitraje. Ahora hay... Uciedrez intentaba lanzar por medio de muchas manos, de muchos brazos. Ahí está, es Peñarubia. Balón a las nubes. Increíble lanzamiento ahora de Peñarubia. Queda un minuto tan solo. Un minuto y de marcar Puerto de Segundo se pondría con siete goles. Recordemos que en la segunda mitad le corresponde sacar inicialmente. Por lo tanto, la posición de Puerto de Segundo ahora es más que favorable. Hay que aprovechar al máximo. Explotar estos menos ya de 40 segundos que restan. Elaborar una jugada... ...que le permita marcar. Martínez paró. Ahora quizás se ha anticipado. Todavía quedaba medio minuto. Hay que frenar, hay que frenar ahí el contraataque. 20 segundos. Ahora lo que toca es defender con la misma intensidad que durante prácticamente todo este primer tiempo. Estamos a 15 segundos. Peñarubia exige, demanda la presencia de alguien a su lado. Ese es Rodríguez. Rodríguez en el centro. Vamos a ver porque puede ir a pasos, pasos, pasos. 6 segundos. Vamos a ver. El balón llega a Martínez. 4 segundos. Para una paz que 2 segundos. Gol, 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 gol. Golazo. ¡Qué rúbrica para esta primera mitad espléndida! Golazo soberbio para 30 minutos soberbios de Puerto de Sagunto. Como han corrido al contraataque quedaban 6 segundos, 4 segundos, cuando Martínez ha pasado hasta el extremo donde estaba Vázquez y de Vasilina. Establece el definitivo 15 a 8 con el que se llega al final de estos primeros 30 minutos. Recuerden, Puerto de Sagunto 15, Club Balonmano Altea 8. Con este resultado, les emplazamos hasta el comienzo de la segunda mitad. Y cuando estamos a punto de que comience la segunda mitad, recordemos ese marcador. Favoral de Puerto de Sagunto 15 a 8 se encuentra con nosotros, Carlos Núñez. Carlos está ausente por esa pequeña lesión. Carlos, Andrés, ¿cómo estás de esa lesión? Bueno, pues estoy ya a punto de recuperarme. Digo, estoy con tratamiento médico y de aquí a un par de semanas ya otra vez a jugar partidos. Desde luego, viendo cómo estás jugando tu equipo, ¿estarás deseando? Deseando mucho, mucho. Hoy están haciendo un buen partido y esto si no se nos va, lo tenemos que ganar. El balonmano Altea que está en segunda posición a tan solo dos del líder y se le está plantando cara, incluso ganándose de siete en la primera mitad. Sí, aquí siempre Altea, aunque siempre es un equipo puntero, siempre nosotros hemos sabido jugarle y como se demuestra de aquí hace dos años, siempre hemos sacado los dos puntos. ¿Tú que vienes del vestuario, qué consignas son las que han dado los entrenadores? Nada, Pedro Conde y Juan Carlos Núñez, mi padre, nada, han dicho que calma a jugar como la primera parte y a tope. La intensidad defensiva ha sido creo que la clave, sí, sí, sobre todo. En la defensa se demuestran ocho goles en la primera parte, un Altea, es la clave del partido. Muchas gracias Carlos, cuando el partido ya ha comenzado y te esperamos una pronta reaparición. Como digo, el partido ya ha comenzado su segunda mitad y corresponde a Puerto de Sagunto sacar el balón. Ahí está Viñas jugando en el extremo para Vázquez. Vázquez, junto con Álvaro, a punto de perder, Puerto de Sagunto recupera, no obstante Martínez. Martínez con Vázquez, Vázquez en el extremo, Viñas. Viñas con Vázquez, Vázquez, Martínez de nuevo. Santi, no hay ninguna modificación con respecto al 7 que ha terminado la primera mitad. Álvaro, Martínez, no ha sido tampoco trastocado el sistema defensivo, por lo menos en club a la mano Altea. Sigue esa defensa, pasivo, pasivo. Había que haber jugado quizá con más profundidad. Vázquez, ya está jugando club a la mano Altea. Ya está jugando Coloma. Coloma para el número 2, para Gutiérrez. Gutiérrez hacia Osorio. Laredo. Israel, lo ha dicho perfectamente Carlos Núñez. Jugando así el partido no se puede escapar. A punto y ha recuperado perfectamente Vázquez. De momento se mantiene la intensidad en defensa. Primera anticipación de esta segunda mitad. Vázquez. Vázquez que está inconmensurable en los últimos encuentros. Demostrando estar en plena forma. Sobre todo en defensa. Vázquez moviendo el balón para Viñas. Ahora hay pasos. Pasos que han decretado los colegiados. Quizá no ha existido esa violación. Atención. Marcaje. Ahora. Un fallo terrible en la marca. Y Laredo que se encontraba completamente solo en la posición de pivote. Esto ya ha ocurrido en dos o tres ocasiones. Y atención porque Altea reduce distancias. 15-9. 6 arriba. No obstante todavía puerto de Sagunto. No hay que perder los nervios. Viñas. Viñas está jugando con Vázquez. Vázquez para Álvaro. Álvaro abre más para Martínez. Martínez a punto de perder. Hay falta. Falta clara de Peña Rubia. Otra vez César. César para Martínez. Martínez con Santi en el extremo. Martínez. La verdad es que Peña Rubia está jugando prácticamente más a Rubia que a balón. Mano. Gol. 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 El balón entró. Con dificultades. Con dificultades. Gol de Martínez. Y además. Exclusión de Laredo. Exclusión de Laredo. Es su segunda exclusión. Segunda exclusión para el jugador Alicantino. Y tercer gol ya en la cuenta particular de Martínez. Se ensanchan todavía más las diferencias. Siete arriba. 16-9. Puerto de Sagunto. Transcurridos tres minutos de juego. Rodríguez ahora. El balón entró en la portería. Pero hay falta. Falta decretada por los colegiados. La verdad es que en cuanto a la ley de la ventaja. Ninguno de los dos equipos. No se ha visto favorecido ni mucho menos por esa ley. Los colegiados siempre han pitado la falta. A pesar de que el balón después ha terminado en la portería de uno u otro conjunto. Rodríguez. Rodríguez se puede ir. El balón ahora ha sido desestabilizado. Y ha pitado siete metros por defender Vázquez en la zona. Es el tercer penalti que señalan a favor de Altea. Ninguno, recordemos, a favor de Puerto Sagunto. Tercer gol de penalti conseguido por el mismo jugador. Por Gutiérrez. De momento infalible desde esa posición. Ya ha sacado de centro Álvaro con Martínez. Martínez abre todavía más para Santi. Reiniciando a esta jugada de ataque Vázquez. La lucha entre César Galíndez en la posición de pívote con su defensor es terrible. Estaban placándose los dos. Y mientras esto sucedía, el lanzamiento de un jugador de Puerto Sagunto que lo ha detenido fácilmente ahora en Cinas. Rodríguez, el jugador más resolutivo del club Balomar Altea. Atención porque ha salido quizá con más garra, con más fuerza el equipo visitante. Y estemos como Vol intenta animar a sus compañeros. No se pueden perder ahora los papeles. Todavía queda mucho partido. Pero hay una renta suficiente para jugar con tranquilidad. Para incluso aumentarla más y obligar a que sea el club Balomar Altea el que tenga que correr. Viñas puede ser gol. Paró de nuevo el portero en Cinas. Ahora se han cambiado las tornas. Y es el meta del club Balomar Altea que se encuentra acertado. Es una lástima porque quizá la jugada más acertada no hubiera sido la del pase al extremo donde estaba Viñas. Sino la del pase al otro extremo a la izquierda. Donde Santi se encontraba completamente desmarcado. Ahora hay falta de Martínez. Y ya se prepara Jesús Galíndez. Jesús Galíndez que salió en la primera mitad. Que fue sustituido en la primera mitad. Atención al gol. Gol ahora. En apoyo por parte, en suspensión por parte de Coloma. 16-12 se reducen todavía más. Se acortan las diferencias. Y Viñas ahora deja su puesto a Jesús Galíndez. Lo mismo hace Álvaro con Antonio. El número 17 con César Galíndez. A punto de perder. Para, 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 para. Puede, 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 Boli. Puede, lo ha cogido perfectamente Boli. Tiene solo a Martínez y a Santi. Vamos a ver si juegan bien la jugada de contraataque. Ahora se han liado. Quizá en esta ocasión era Vázquez el que debía haber recibido. Se lo está recriminando. Vázquez a Jorge. Jorge con César Galíndez. Nuevo Jorge con Vázquez. Martínez. Ahora Santi deja su posición a Nacho. Jesús Galíndez. Reversa Jesús Galíndez. A ver. Pasos, pasos, pasos. Bien pitados. Pasos. Atención a la jugada de contraataque. Mal llevada por Club Malomano Altea. Y mientras esto vaya ocurriendo, a Puerto Segundo le favorece. Qué duda cabe. El tiempo va transcurriendo. Ya son seis y medio de esta segunda mitad. Seis y medio de la reanudación. Cuatro arriba. En principio esta renta hace pensar que el partido no se puede escapar. Vázquez con Jorge. Jorge frente a él está el número dos Gutiérrez. De nuevo Jorge. Jorge para Martínez. Y va a ceder a Vázquez. Vázquez. Y ahora es Jesús Galíndez el que recibe la presión de Gutiérrez y de Osorio. Jorge. Para César Galíndez. Jorge Atención lanzó y paró de nuevo en Cinas. Está súper acertado el meta visitante. Súper acertado el meta visitante en esta segunda mitad. No tanto en la primera. Donde su equipo ha encajado 15 goles en 30 minutos. Es una cifra excesivamente alta. Recordemos sin ir más lejos que Puerto Segundo en el último encuentro. Tan solo recibió en 60 minutos 17 goles. Sin duda alguna el portero en Cinas ahora ha salido mal mentalizado. Ahora el balón al poste. Bolli que es el mismo el que saca. El balón llega hacia Nacho. Muy alto. Muy alto. Se precipitó. Quizá Nacho tampoco tenía intención de correr al contraataque. De hecho iba bastante despacio. Y ese balón impulsado con excesiva fuerza por parte de Bolli. Que se ha perdido por la línea de fondo. Falta. Falta de Vázquez. Y estos minutos son los que tiene que intentar superar Puerto de Segundo. Minutos de incertidumbre. Minutos de nerviosismo. Atención porque se reducen todavía más las distancias. 16-13. Y ahora es cuando hay que echar el resto. Y sobre todo jugar con cabeza. Lo más difícil ya se había conseguido. Que es cimentar la victoria en la primera mitad. Con esos 7 goles incluso hasta en algunos momentos 8 goles de ventaja. Lo más difícil como digo ya se había hecho. Y ahora lo que no se puede hacer es derrumbar ese marcador. Vázquez para Jorge. Con César Galíndez. Se ha hecho un escorzo como los que suele hacer. Buscaba el penalti. Buscaba el penalti descaradamente ahí. César Galíndez. Falta. Vamos a ver. Vázquez. Abre para Martínez. Martínez que se puede ir. Ahí falta. Ahora sí. Ahora sí. Los 7 metros. Ahora sí. Y a veces parece un tanto incomprensible como Martínez no explota más sus condiciones. Lo solemos repetir en los partidos. Cuando hay gol de Nacho. Sexto gol de Nacho. Martínez a veces le cuesta entrar en juego. Cuando lo hace es un revulsivo para su equipo. Lo único que como digo le cuesta bastante. Por lo menos hoy así lo está demostrando. 17-13-4. De nuevo arriba para Puerto Sagunto. Golpe franco. Rodríguez con Coloma. Finta de Coloma frente a él. Tanto Álvaro como Jesús Galíndez. De nuevo defendiendo con intensidad Vázquez. Vázquez y Jorge son los que realizan la presión a media cancha. Y otra vez los 9 metros favorables a Club Balomar Altea. El Rodríguez frente a él. Se encontraba Jorge Gutiérrez. Atención no pueden tirar. Laredo y de nuevo el fallo en la marca. Está ocurriendo en unas cuantas ocasiones. Se defiende bien hasta el límite de la pasividad por parte de los jugadores alicantinos. Pero cuando esto está a punto de suceder uno de los jugadores visitantes se desmarca. En este caso Laredo y en la posición de pivote suele impulsar el balón y convertir en gol. 17-14. Tres arriba. Puerto de Sagunto. Martínez. Con Jorge. Jorge cede para pivote. Estaba jugando el doble pivote ahora Nacho. Y repetimos la importancia que tienen estos dos puntos. Ahí está Jorge. Vamos a ver. Pasos, pasos, pasos de Jorge. Había conseguido llegar hasta la línea de 7 metros. Pero ha incurrido en esa violación en pasos. Y por lo tanto da la oportunidad a Altea de aminorar a la distancia de tan solo dos goles. Insistimos en la trascendencia de estos dos puntos en juego porque de cada grupo, de los tres grupos que hay en la primera división masculina, ascienden, promocionan para la liguilla de ascenso dos equipos. Y actualmente el segundo equipo, Altea, está a tan solo seis. Seis por encima de Puerto de Sagunto. Estos dos puntos que se pudieron ganar hoy serían tan solo cuatro. Vamos a ver porque la decisión ahora del señor colegiado es muy polémica. Ha habido unos clarísimos pasos de Rodríguez. Pasos que no han sido señalados. Se señala penalti y además dos minutos de exclusión para César Galíndez. López Coloma, gol. Gol de Altea, 17-15. 17-15. Y atención porque el parcial en estos primeros 12 minutos es de 2-7 favorable Altea. Han reducido cinco goles de los siete con los que se habían ido al descanso. De los siete desventajas con los que se habían ido al descanso. Vázquez con Nacho. Nacho puede abrir perfectamente. Atención a lo más difícil. Tenía solo ahora a Jorge. Tenía solo a Jorge para que este hubiera conseguido el gol. Nacho ha querido terminar la jugada y en Cielas que sigue ofreciéndonos el recital de esta segunda mitad. Hay un hecho también bastante significativo que no se puede pasar por alto. Y es que en esta misma jornada, Unicaja, Almería y San Sebastián de los Reyes se enfrentan entre sí. Y por lo tanto son dos equipos muy cercanos a Puerto de Sagunto. Muy cercanos a Puerto de Sagunto. Con lo cual de ese resultado va a influir lógicamente en la clasificación. De tal modo que Puerto de Sagunto tiene que conseguir estos dos puntos para incluso... Incluso si en el caso de que pierda Unicaja a Almería superar al equipo almeriense. Un empate entre ambos equipos. También podría adelantar a Puerto de Sagunto hasta la sexta posición. Ha perdido otro balón el conjunto rojo y blanco. 17-15. Llevamos aproximadamente 14 minutos. Esa diferencia de dos goles no es ni mucho menos tranquilizadora. Club Balón Mar Baltea viene de ganar a Cajasur Córdoba. En su cancha 18-15. Atención, Gutiérrez intentaba entrar. Ha habido, ha sido, se ha resbalado. No parece que haya caído. El mismo se ha resbalado. Decimos que Cajasur Córdoba ya cayó en cancha de Club Balón Mar Baltea 18-15. Por lo tanto, los alicantinos no son un equipo que se rinda a las primeras de cambio. Atención, Rodríguez, ahora hay 7 metros. En esta ocasión más claros. En esta ocasión más claro que en la última. Y atención porque se puede poner a tan solo un gol. Un gol Club Balón Mar Baltea. Es Gutiérrez. Gol. Gol de Gutiérrez. Su cuarto tanto, los cuatro goles transformados desde la posición de 7 metros. Y 17-16 se han estrechado al máximo las diferencias. Un gol. Vamos a ver cómo reacciona Puertos a un toque de momento. La afición ya ha reaccionado probablemente. A punto de robar. Atención. Otro balón que se pierde. Se está incurriendo en la... Siempre en estos últimos ataques hay un exceso quizá de precipitación en los jugadores locales. Ahora César Galíndez no tenía la posición ganada y ha intentado él mismo resolver la jugada. Laredo, Laredo jugando para Peñarrubia. Peñarrubia con el balón frente a él salen dos hombres. César Galíndez y Martínez. Peñarrubia, balón que para Boli. Lanzamiento extraño de cintura por parte del número 15. López Coloma y el balón que lo para Boli. Martínez con Vázquez. Jorge. Vázquez con Martínez. Vamos a ver Martínez con el gol, 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 gol. Golazo. Qué vaselina desde aproximadamente 7 metros. Qué vaselina. Ha volado Martínez. Y vamos a ver si esto sirve para de nuevo reiniciar una escalada. Para reiniciar de nuevo esa tanda de goles. 18-16. Dos arriba tan solo. Puerto de Sagunto. Ahora hay que defender con intensidad. Vean ustedes cómo se ha intensificado esa defensa. Ahora son tres los jugadores que salen a defender hasta la posición de la mitad de la cancha de Puerto de Sagunto. Ahí está Rodríguez. Rodríguez de frente. Hay dos jugadores. Otra vez Laredo. Solo. La hora ahora al poste. Tres jugadores de Puerto de Sagunto luchando por él al final el más menudo. Al final el más pequeñito César Galíndez que se hace con la posición del esférico. Vázquez con Jorge. César Galíndez. Un gol puede mermar. Un gol puede mermar el potencial de Club Balomar Altera. Puesto que una remontada no está consumada hasta que el equipo no consigue ponerse por delante. Club Balomar Altera se ha quedado a un gol y si ahora se marcha de nuevo Puerto de Sagunto, como digo, la moral de los alicantinos puede verse sensiblemente mermada. César Galíndez frente al Jorge. Jorge tiene solo a Nacho en la posición de doble pivote. Jesús Galíndez. Vamos a ver. A punto de hacer paso Jesús Galíndez. Reverso. Reverso de Galíndez. Y ahora Nacho, el número 20, estaba solo, completamente solo en esa posición de doble pivote. Jorge tiene, tiene pasillo, tiene pasillo. Paró en cinas. Penalti. Penalti. Ahora sí que están entrando bien. Sí que están entrando bien los jugadores de nuevo por la posición central. Martínez. El primer penalti que le pita la puerta. Segundo, gol. Gol y de nuevo, de nuevo vibra el pabellón. De nuevo se ensanchan, aumentan las diferencias. 19-16. Varedo frente a los jugadores de nuevo. Rodríguez, Rodríguez con Gutiérrez y otra vez la falta. Ahora el fallo defensivo. Un fallo defensivo, pero quizá hasta cierto punto comprensivo. Hay que tener en cuenta que la intensidad en esa defensa de la que estamos hablando durante todo el encuentro llega incluso hasta ocasiones en las que tres jugadores de puerto van a hacer presión al jugador visitante que lleva el balón. Y por lo tanto es lógico, como digo, hasta cierto punto que alguno de los alicantinos se quede solo, como en esta ocasión Laredo. Martínez puede entrar frente al estadista. Nacho abriendo hacia el extremo. No paró. Encina, Nacho. Vamos a ver, ha perdido el balón ligeramente. Quizá se creía que estaba dentro de la zona del club a la mano Altea y el balón de nuevo para el equipo alicantino. Gutiérrez con Rodríguez. Gutiérrez. Otra vez Rodríguez frente a él está César Galíndez. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que aunque las defensas están siendo muy agresivas, los colegiados tan solo han tenido que excluir en una ocasión a un jugador de puerto de Sagunto, en concreto a César Galíndez. Y en tres ocasiones a los de Altea. Pocas exclusiones para una defensa tan intensa. Vamos a ver, es Israel. Israel con Peña Rubia. Defensa de Martínez. Pegajosa está solo completamente. Vamos a ver, vamos a ver. Ha recuperado, ha recuperado Jesús Galíndez. Importante ese balón. Entramos ya en el último cuarto de partido. Entramos en los últimos diez minutos. Dos arriba, puerto de Sagunto. Jorge, César Galíndez, Jorge, Vázquez, Martínez, Vázquez jugando en el extremo. César Galíndez. Miren ustedes cómo se desmarca constantemente como doble pivote Nacho. Hablando entre ellos, entre Nacho y Jorge. Jesús Galíndez, Jorge, Jorge para César Galíndez en la posición de extremo. Ahí está de nuevo Jorge. Jorge puede irse. Vamos a ver. Falta. Falta del número 15. Falta de López Coloma. Y el balón que corresponde a los jóvenes muchachos de Pedro Conde. Jorge puede irse. Ahora hay pasos, pasos. Recibió un golpe. Recibió un golpe claro en el antebrazo. Y los colegiados que de nuevo están decretando algunas consideraciones un tanto polémicas. El golpe ha sido claro en el antebrazo. Y los colegiados en cambio han pitado pasos. Otra vez se vuelve a ir Laredo. Otra vez fallo en la marca defensiva. Ahora hay que intentar, sobre todo, tapar esas subidas del número 14 Laredo. Está haciendo muchísimo daño. La atención. Relevo. Relevo en la puerta de Puerto de Segundo. Entra el jovencísimo Meta Belmonte en sustitución de Bolli. Bolli que muy posiblemente tenga... Se resienta de algún golpe. Vamos a ver, porque ahora la responsabilidad quizás a Belmonte no entre en un momento. Entra en un momento de la responsabilidad es mayor. Ahora hay contraataque por parte del mismo Laredo. Y a punto de parar Belmonte. A punto de parar Belmonte. Vamos a ver. Porque el portero se ha hecho mal. También se ha hecho daño en esa entrada de Laredo. El joven Meta. Y atención, porque lo más importante de esta jugada es que Club Balomar Altea ha conseguido empatar, igualar el encuentro a 19. Mayor emoción imposible. El parcial de Puerto de Segundo es bastante estrecho. Atención, porque tan solo ha marcado cuatro goles en 22 minutos que llegamos de segunda mitad. Cuatro goles tan solo. Por 11 subo, subo mínimo. Atención. Parador ahora de Encinas. Esto empieza a ponerse difícil y peleagudo para Puerto de Segundo. Ojo, porque ahora sí que puede estar consumada la recuperación, la remontada del Club Balomar Altea. Y consiguen ponerse por delante a tan solo siete minutos del final. Hay que luchar. Hay que defender con intensidad. Atención a Gutiérrez. Abre para el extremo. Está allí Israel. Israel no ha visto clara la posición. Peña Rubia. Peña Rubia con Rodríguez. Rodríguez para el número dos para Gutiérrez. Gol. Gol de Gutiérrez. Y el equipo de Altea que acaba de remontar. Qué soberana la remontada de los alicantinos. Han conseguido superar los siete goles con los que se fueron. Con desventaja. Al descanso. Incluso colocarse con uno por encima. 19-20. Seis y medio para el final. Vázquez. César Galíndez. Vázquez. Antonio Martínez. Jorge. Álvaro. Este es Vázquez. Pinta, pinta. Gol. Gol. Vamos a ver. De nuevo vuelve a perjudicar a Puerto Segundo al no conceder la ley de ventaja. Martínez con Álvaro. Jorge. Perdón. Nacho. El Álvaro un pase muy comprometido. Picado abajo. Dos minutos. Dos minutos para Varedo. Ahora hay que aprovechar. Hay que aprovechar estos dos minutos de exclusión. Para en principio igualar ese resultado adverso con el que ahora mismo se está encontrando Puerto de Saúl. Hay tarjeta roja, cartulina roja, el entrenador de club balonmano Altea. Vamos a ver. Efecto señalado a la tarjeta. Una cartulina amarilla posiblemente sea. Si es para Varedo, efectivamente, efectivamente es para Varedo. Creíamos que se estaba dirigiendo el colegiado al entrador de club balonmano Altea, pero no. Se ha dirigido a Varedo y tarjeta roja, por lo tanto, imposibilidad para el jugador alicantino de volver a la cancha. Viñas. Ahora sí, por fin. Lo estaba intentando Puerto de Saúl en toda la segunda mitad, entrar por el extremo derecho y conseguir marcar a Encinas. Pero es que el portero alicantino estaba en un estado de gracia tal que hacía imposible eso. Empate a 20. Quedan 5 minutos, 15 segundos. Todavía hay tiempo para que pueda ocurrir de todo. De momento lo que hay que hacer es tapar esta entrada. Gol. Gol. No ha sido así. Y de nuevo Altea. Un gol arriba. A pesar de todo, hay que reconocer, no la superioridad del club balonmano Altea, pero sí el notable esfuerzo que han hecho sus jugadores para poder estar donde están ahora. Un gol por encima. Qué gran remontada la del equipo alicantino. De nuevo pasa al extremo. Ahora ha sido defectuoso. Álvaro puede entrar con Martínez. Gol. Gol de Martínez. Sexto gol. Y qué lástima que no se le haya dado más participación al altísimo Larguirucho, jugador de Puerto de Saúnto, porque siempre que ha jugado él de cara a puerta, ha sido gol. En seis ocasiones ya ha conseguido perforar el marco alicantino. 21-21 y se mantiene la superioridad numérica por parte de los locales. Eso obliga a Altea a jugar de forma más pausada. Están jugando bastante lejos de atención. Gutiérrez. Gol. No se puede dejar ahora. No se puede dejar que lancen desde fuera. Puesto que es la única posibilidad que tienen de marcar. Y de nuevo gol. Uno arriba. Altea. La presión corresponde ahora para Puerto de Saúnto. Ya presentada después de que ya han recuperado la normalidad numérica los visitantes. Atención. Pasos, pasos. Eso es incomprensible. Eso es incomprensible. Se lo ha sacado de la manga. No ha habido pasos ni por asomo. No ha habido pasos ni por asomo. Y ojo porque ahora sí que es peligroso que Club Valor Mano Altea se coloque dos arriba. No vamos a lanzar las campanas al vuelo. Todavía hay tiempo. Tres minutos. Pero un segundo gol de ventaja haría muchísimo mal a las aspiraciones porteñas. Gutiérrez. Peña Rubia. Coloma. Gutiérrez. Rodríguez. Ha robado, ha robado Martínez. Robó Martínez. Vázquez. Vázquez y parece ser que de nuevo Boli va a entrar. Ahí está. Entrará Boli para disputar estos dos minutos comprometidos. El público vaciona al meta. Joven portero Belmonte. Y ahora falta. Falta. De Rodríguez. Vázquez con viñas. Vázquez. Álvaro. De nuevo Vázquez. Puede irse reverso. Ahí falta. Falta del número 18. Falta de Peña Rubia. Y Vázquez que reinicia el juego. Álvaro. Hay que jugar con serenidad. De nuevo con calma. Lo primero es empatar. Vázquez. Vázquez para Álvaro. Hay que darle más juego. Quizá Martínez. Falta de nuevo de Peña Rubia. ¡Vázquez! Estamos viendo como Martínez está pidiendo a gritos el balón. Y no es la primera vez, ni mucho menos, que Martínez tiene que asumir la responsabilidad de lanzar cuando sus compañeros se encuentran agobiados, bien por el rival o bien por la excesiva presión. Pues aquí estamos, 28 minutos transcurridos de esa segunda mitad, 21 puertos de Sagunto, 22 para Club Balomar Altea. ¿Quién lo iba a decir? Después de ese 15-8 con el que llegamos al transcurso del primer tiempo favorable a Puerto de Sagunto. Pues bien, el Club Balomar Altea que puede llevarse los dos puntos. Ahora hay de nuevo fallo en el lanzamiento de Álvaro y posición inmejorable para el equipo rojo y amarillo. Si marca ahora y tan solo un minuto por delante, el partido estará prácticamente concluido. Y lo saben, lo saben los jugadores alicantinos que están jugando con tranquilidad para lograr ese gol. Vamos a entrar en el último minuto. Se para el crono. Y al margen de que ahora pueda marcar Altea, lo que sí que parece muy difícil es que Puerto de Sagunto pueda ganar el partido. Porque tan solo va a quedar un minuto. Y aunque recuperen el balón, vamos a ver cómo se desarrolla esta jugada. Falta, falta de mano. También su segundo partido consecutivo de Liga. 45 segundos, uno arriba Altea. ¡Qué emoción, señores! ¡Acaba de robar Martínez! ¡Vamos a ver Martínez! ¡Hay que jugar! Si no para ganar, sí para empatar. Vamos a largarles este último medio minuto de encuentro. Martínez jugando con Álvaro. Álvaro todavía un poco alejado de esos 9 metros. Viñas, falta, falta. Atención, 20 segundos. César Galínez le está haciendo falta. Dos minutos, dos minutos. El tiempo hay que pararlo. Se para, efectivamente. Y exclusión de Rodríguez. Exclusión de Rodríguez. 21-22. Sigue uno arriba. Club Balón, Martínez, 15 segundos. Recordemos que también hubo un partido con esta emoción aquí mismo frente a Puleba Maristas de Málaga. Al que al final se le ganó de uno gol de Martínez. Vamos a ver si es igual. ¡Atención! ¡Atención! Otra exclusión clarísima. ¡Atención! De nuevo exclusión. Y el partido tiene que empatarse porque son dos jugadores más puertos de Sagunto. No se va a ganar porque indudablemente en 10 segundos no se puede... Es imposible prácticamente el marcar dos goles. Pero sí se puede empatar y sí se puede quedar un punto aquí en casa. Martínez, vean ustedes, vean ustedes como no lo ven en las pantallas. Como les puedo decir que Martínez está pidiendo el balón. Y casi con toda seguridad va a ser grande que se juegue el último lanzamiento. Ahora sí que lo pueden ver. Vean ustedes como se prepara. Martínez cede para Álvaro. Álvaro puede entrar ahora. Quedan 5 segundos. Tres faltas consecutivas en menos de 10 segundos. Tres faltas en menos de 10 segundos. Quedan 5 segundos. No ha corrido, no ha corrido. El balón no había señalado. No había pitado para que empezara el... Para que... Atención, ahora sí es Martínez. Y de nuevo falta, falta. Queda un segundo. Vamos a ver, vamos a ver. Un segundo tan solo. No han sido capaces de marcar gol en los 30 minutos de juego. Pero atención porque queda un último lanzamiento. La forma más difícil de poder empatar. Vamos a ver cómo se desarrolla finalmente el encuentro porque ha sido una de la pena. El equipo que llevaba 7 goles de ventaja en la primera mitad. En la segunda quizá los nervios, el peso, la responsabilidad ha pesado mucho y el club balonmano Altea ha conseguido incluso ponerse por encima del marcador. Ahora cuando Martínez tiene la posibilidad de empatar, recordemos que frente a Puleba Maristas de Málaga ya lo consiguió desde una posición muy similar. El público callado, de pie todo el mundo. Si marca se puede ganar el pabellón. No, no, no fue así. Y club balonmano Altea, club balonmano Altea por Romero en esta segunda parte merecidamente se lleva los dos puntos. Una desilusión tremenda en el rostro de los jugadores de Puerto de Sagunto. No lo han merecido porque sin duda alguna la primera mitad, los primeros 30 minutos han sido de lo mejorcito que se ha podido haber aquí. No solamente en esta temporada sino en temporadas precedentes. Una verdadera pena. Ahora los jugadores se abrazan al club balonmano Altea. Que sigue siendo por lo tanto un firme candidato a disputar la fase de ascenso, la liguilla de ascenso a la división de honor. Vamos a despedirnos nosotros en la transmisión. El público, no obstante, vean ustedes como aplaude a ambos equipos. Porque repito, Puerto de Sagunto ha merecido algo más que esta derrota. Nosotros ya nos despedimos. Les adelanto, eso sí que en la próxima jornada, Puerto de Sagunto, la decimonovena, sexta de la segunda vuelta, viaja hasta Madrid para enfrentarse al canal Isabel II. Y que en la siguiente jornada, aquí mismo, tiene que recibir al equipo ganadino del Huétor Taja. Son dos conjuntos modestos a los que, bueno, esperemos que se les consiga vencer. Hoy hubiera sido un buen punto de inicio, un buen punto de arranque. No ha sido así y les recuerdo, el marcador final favorable a Puerto de Sagunto, 21-22. Gracias. La señora desea una habitación Sí, señora. ¿Cómo te llamas? María. María Buca. ¿Qué puedo hacer por usted? Querría una habitación. Llamaré a mi madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ocurre? La señora desea una habitación. ¿En mi humilde posada? Si cree que debo buscar otra posada. No, 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 señora. Aquí tendrá lo mejor de todo. Buena comida, una hermosa habitación. Por aquí, señora. Pase, señora. Esta es la habitación de mi hija. No me gustaría echar a su hija. Ella dormirá conmigo. Esta es la mejor habitación de la posada. Y con luz todavía es más bonita. María. María. ¡Ve adentro! ¡Ve adentro! Tú, tú, ladrón de mujeres. Serpiente de tierra traidor. Mantente alejado de mi posada y de mi hija. Perdóneme, señora. No sabía que estaba observándonos. ¿Serpiente? ¡Asqueroso escorpión! Permítame. ¡Fuego de aquí! Si su alma fuera tan buena como su vocabulario... ¡Tutu, demonio! ¡Hijo del infierno! Perdóneme, señora. ¿Es uno de los pretendientes de su hija? Un diablo. Eso es lo que es. Perdóneme. ...